Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El día de hoy al análisis traemos un tema muy interesante que tiene que ver con la salud equina, con un verdadero especialista, un amigo de electo de esta casa, que es doctor en medicina veterinaria, isotecnia y además tiene algunas maestrías en el tema de la salud equina, la salud deportiva con equinos. Sebastián Mejía, quien nos visita desde Quito este día. Además, Sebastián es también CEO de una empresa dedicada específicamente a esto que es Equimet, efectivamente. Y además se encuentra organizando un evento muy interesante del cual vamos a comentar más adelante. Bienvenido Sebastián, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que vienes inclusive pues realizando algunas intervenciones a algunos pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios son siempre muy importantes, ya que el mundo de medicina equina siento que ha sido un poco abandonado. Entonces, cada vez los especialistas que venimos de fuera del país a nuestro país, obviamente nos damos cuenta del déficit que hay un poco en los principales problemas que ocurren, que tal vez aquí se ve como muy grave y ahora son soluciones muy fáciles para esos problemas. Desde que el ser humano acogió al caballo como un animal de trabajo, de compañía, de alimento inclusive, y luego pues como elemento de guerra inclusive también, nos hemos preocupado siempre de que los animales estén siempre en un muy buena salud, un muy buen estado. Hablar de cuáles serían esos tips para que nosotros podamos ir manteniendo equinos saludables. Correcto, a ver, como bien lo ha mencionado, se escogió al equino, al caballo desde un principio por su, llamemos habilidad física. Entonces, de esa forma llegó a ser transporte a la guerra. Entonces, obviamente, si es algo o un animal que se usó por su musculatura, obviamente es enfocarnos en cuidar esa musculatura. Efectivamente, como un deportista, ¿no? O sea, alguien de alto rendimiento. Básicamente, básicamente. Es por eso que hay muchas leyendas antiguas del mismo Napoleón y todo, de cómo cuidaban sus caballos, cómo de ahí nacen las herraduras, porque había que cuidar, porque les dolían sus cascos por andar en los caminos duros. De ahí nacen las herraduras y así van haciendo todas las especialidades dentro de la medicina equina, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues, ha tenido, Sebastián, la oportunidad de poderte formar. Entiendo que Córdoba, en España, ha sido, pues, uno de los centros de estudio en los cuales te has especializado. Correcto. Como sabemos, la medicina veterinaria no, en la formación, no tiene nada diferente a la medicina humana. Pues, tenemos que cumplir nuestro internado, nuestras rotaciones, nuestras residencias. Pero no podemos dejar la parte académica, científica de lado tampoco, como es una maestría, un doctorado, etc. Entonces, personalmente hice dos maestrías en la Universidad de Córdoba, obviamente, porque es reconocido en nuestro país. Efectivamente, Córdoba tiene 176 años de antigüedad. Correcto. La segunda, en España, la conocemos de cerca. De hecho, tiene la facultad, es un lugar turístico de las más antiguas a nivel mundial. Sí. Y es un lugar muy bonito que visitar, ¿no? Efectivamente, efectivamente, lo conocemos de cerca porque hemos tenido la oportunidad de estar por allí. Y así es, decíamos, la importancia que es quien tiene responsablemente su caballo, de qué manera, pues, tiene que estar atento a darle las condiciones necesarias para que esté saludable siempre, ¿no? Bueno, es la misma forma como cuando tiene a su mascota en casa, ¿no? Su desparasitación, sus minerales, lo que come, lo que no debería comer. Un veterinario de cabecera. Correcto. Y no hablemos de la parte deportiva, hablemos del caballo que a nivel, ayuda a las familias a sacar... Claro, el caballo de vaquería, por ejemplo. Correcto. Entonces, claro, muchas veces se me relaciona mucho con el caballo élite, gracias a Dios, soy veterinario del equipo olímpico en mi país. Ah, qué bueno. Pero yo no olvido que, obviamente, crecí en la parte de la costa con mi abuelo, él siempre fue dedicado a lo que es la exportación de plátano, el cual, el caballo era una herramienta muy útil. Claro, animal de trabajo. Entonces, de ahí nace un poco mi pasión y ver el cuidado, claro. Ahora me acuerdo cómo cuidaba a mi abuelo, que en su momento tal vez servía ahora... De manera rudimentaria, digamos, ¿no? Correcto, pero él tenía el amor al caballo para que funcione y sobre todo esté bien. Entonces, es algo que ahora, en esta era, tenemos que dar el giro para que no se quede tantos años atrás, sino la gente vaya viendo que hay nuevos medicamentos, nuevos alimentos, en el cual el caballo puede estar mejor cuidado. Sí, obviamente. Siempre será importante que el profesional, en este caso, el médico de los animales, el veterinario, esté haciéndole el seguimiento como tal, ¿no? Correcto. Y sobre todo, ya hablemos, ya no de la parte rural, hablemos de la parte, sobre todo en la parte de la costa, se ha acostumbrado mucho a que no sea el veterinario quien atiende al caballo. Ya. Llamémoslo por cultura, llamémoslo porque no había, pero es muy común que empiezan a confiar más en el trabajador que ha estado con ellos 20 años, y no con el profesional que se formó. Entonces, claro, hay que cambiar esa ideología porque obviamente es errónea. Claro, tal vez será porque como que también al ser pues el caballo un animal de costumbre, obviamente, se habitúa justamente a eso. Y por eso es importante este evento, el Seminario Internacional de Emergencia y Salud de Quina, el cual vamos a estar hablando en nuestros siguientes bloques. Pero antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre esta temática muy interesante que es la salud equina con nuestro invitado especial, Sebastián Mejía, médico veterinario zootecnista y máster en salud equina y también en la parte de la física equina como tal, la salud física. Sebastián, te encuentras organizando este interesante evento que se denomina Primer Seminario Internacional de Emergencia y Salud Equina. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto cómo nació esta idea de hacer este evento internacional? Correcto. A ver, años atrás, 10 años atrás, no, un poco más, cuando yo era parte del comité de alumnos de mi universidad, empezamos a ver que aquí en el país no teníamos ese tipo de eventos para actualizarnos sin tener que salir, ¿no? Ya, obligatoriamente había que viajar. Correcto. Entonces, yo desde alumno empecé a viajar específicamente a la Universidad de Tennessee y claro, uno hace contactos y uno regresa, ¿no? Con esa mentalidad. Claro, ya hace amigos. ¿Qué pasa si traigo un profesional a que nos hable a nosotros? ¿Qué pasa si traigo otro? Muy bien. Entonces, ahí se armó en ese entonces el primer seminario internacional que dio un giro. Ya. Tanto a los veterinarios de nuestro medio como a los futuros veterinarios también. Entonces, es algo que aportó mucho. Entonces, hicimos dos, tres, cuatro, cinco seminarios que fueron ayudando, sobre todo, a que la gente se dé cuenta. Muy bien. Que ya no estamos en la era de antes. Claro. Cuando empiezo a trabajar acá en Guayaquil, se cuida mucho el animal, el caballo, pero me encuentro con un quito de hace 10 años atrás. Claro. Entonces, el objetivo es traer todos estos profesionales internacionales. Muy bien. Interesante. Y concentrarlos aquí para que, obviamente, se pueda compartir y puedan haber charlas tanto de lo que es el cólico, lo que es la parte deportiva, lo que es la parte sanitaria, que recién pasamos por momentos tensos sobre eso. Sí, correcto. Entonces, es algo que el principal objetivo es concientizar y un poco educar y actualizar lo que es la medicina y salud equina en este entonces. Entonces, se hablará de emergencias también, que las emergencias es del día a día y, obviamente, veo que, por lo que, la data que me llega, mueren muchos caballos también por, llamémoslo desconocimiento. Ah, descuido, tal vez. No por falta de... Sí, atención oportuna. Correcto. Entonces, el objetivo de este seminario es eso, un poco aportar y actualizar en lo que se hace a nivel mundial aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Claro. Y en esa línea, esa cooperación internacional que llega es, obviamente, en principio, contactos que has logrado hacer, pues, en tus diferentes visitas. Y, sobre todo, también, el grado también de desarrollo que va teniendo poco a poco la actividad, ¿no? Correcto. En nuestro país ya se lo observa de otra manera, se lo mira, se lo aborda desde otra perspectiva, el caballo como tal. Así es. Por eso es importante que los alumnos sepan que ya no es el veterinario el que se encarga de todas las especies o en una especie se encarga de todas las especialidades. En mi caso, mi especialidad es de medicina deportiva y cirujano. Yo no hago medicina interna, yo no hago reproducción, yo no hago odontología, yo no hago oftalmología. Cirugía. Entonces, esa es mi especialidad. Es chistoso porque si un caballo mío tiene un problema en el ojo, se lo remito al oftalmólogo o a la internista que es la doctora Arroyo. Claro. Obviamente que cada especialista, de alguna manera, pues, obviamente se ha preparado, se ha documentado lo suficiente y, sobre todo, ha atendido una gran cantidad de casos para poder solventar la salud. Es la nueva era en medicina, en la medicina veterinaria y equina, ¿no? O sea, que uno se especialice en la parte que quiere, que le gusta. Entonces, sobre todo en Quito, ya la gente ya sabe, los clientes ya saben que, ok, yo sé cuándo llamar a Sebastián Mejía, yo sé cuándo llamar a tal, a tal, a tal. Es como cuando uno tiene un hijo enfermo, ya sabe cuándo llamar al pediatra, ya sabe cuándo llamar, etc. O, asimismo, también, si el caso, pues, ya se torna un tanto difícil, a veces, tal vez, una junta de médicos, dos, tres, se reúnan para terminar la diagnóstica. Correcto. Eso ocurre a nivel hospitalario en el hospital en Quito, que somos varios especialistas, de los cuales los casos difíciles hacemos rondas médicas para poder sacarlo adelante, ¿no? Entonces, como un hospital humano, básicamente. Exactamente, ¿no? Y este evento va a ser en breve. Hemos venido organizando ya casi unos 10 meses, tal vez un año atrás, tratando de ver varias alternativas. Siempre es un poco difícil las fechas, siempre es un poco difícil que todos los profesionales se alineen. Claro. Pero hemos logrado conseguir un buen internista, un buen deportólogo, alguien que se encargue de lo sanitario, alguien de las emergencias. Por cada una de las especialidades. Correcto, para poder llegar a eso. Y sobre todo me enfoqué en especialistas que sepan patologías a nivel tropical, como es el doctor Diego Duque, que pasa en la zona de Medellín, en Colombia, el cual maneja todas las patologías, ya sea digestivas o locomotores. Justamente lo estamos viendo que es colombiano, ¿no? De paso fino colombiano, etcétera. Esa es otra cosa. Mi especialidad es más en caballos deportivos de salto, carrera, de adiestramiento. Pero también hay especialistas que se enfocan en la raza de paso colombiano, de paso peruano. Entonces, me vi forzado, o creo que es mi obligación, que en la zona de Guayaquil, que es la mayor, tengamos profesionales también que se enfoquen en ese tipo de caballos, ¿no? Claro. Y en esa línea, de acuerdo a lo que mencionas, Sebastián, en la parte tropical, ¿cuáles serían esos los problemas que más afectan la salud de los equinos? A ver, el tipo de cólicos siempre va a ser por enteritis, ya sean tipos de infecciones diferentes, etcétera. Ya no por cólicos oclusivos. Estamos haciendo ciertas investigaciones. ¿Errores a la alimentación, tal vez, puede ser? Llamémoslo desconocimiento de cómo se almacena el alimento, de cómo mejorarlo. Entonces, va a haber charlas de, va a haber una especialista en nutrición, la cual va a hablar sobre esos temas. Entonces, es importante, ¿no? Es interesante. Estamos dialogando con nuestro invitado especial, el doctor Sebastián Mejía, sobre este tema de la salud de Quina y este importante evento internacional que se va a dar en breve en la ciudad, en nuestro país, en la ciudad de San Borondón, aquí cerca, al lado de Guayaquil. Vamos a hacer un segundo y último corte. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis, agricultura y desarrollo, ya en la parte medular y final de nuestro programa. Estamos dialogando con el doctor Sebastián Mejía sobre esta interesante temática que tiene que ver con la salud equina y de este interesante evento internacional de emergencia y salud equina que te encuentras, Sebastián, organizando. Es importante la colaboración que vamos a tener de destacados profesionales en la medicina equina, medicina veterinaria y específicamente en el caso de los equinos, por especialidades. Y esto se ha podido lograr en merced a esa alianza, a esa amistad, podríamos decir, ese relacionamiento que has podido hacer durante este tiempo, Sebastián. Correcto. Es lo bonito de nuestra profesión. Obviamente es igual. Yo siempre la comparo con medicina humana. Tenemos que actualizarnos año a año. Entonces, en cada año que yo viajo, siempre conoces gente, siempre vas viendo. El doctor Jorge López viene de Emiratos Árabes directamente de allá, acá, a Guayaquil. Muy bien. Él es chileno, tiene su Ph.D. en medicina interna y fisiología de ejercicio también. Pero claro, él trabaja en Emiratos Árabes y qué interesante que venga acá y transmita a los alumnos, a la gente, cómo se hacen allá, acá, luego combinarlas aquí. Qué interesante que va a tener la oportunidad también de intercambio cultural, ¿no? Correcto. Porque, pues, efectivamente, pues, al venir desde otro sitio en donde al caballo, pues, se lo trata de una manera muy, muy diferente, pues, interesante. Y veo que está también aquí la doctora Gabriela Arroyo. La doctora Gabriela Arroyo es especialista en medicina interna. Ella es nuestra directora médica en el hospital en Quito. Ella se encarga de todo lo que es neonatología, oftalmología, casos respiratorios. Ah, qué interesante. Ella maneja todos mis casos quirúrgicos, posoperatorios. Muy bien. O sea, es, como le digo, es un equipo médico que siempre tenemos que trabajar en equipo para, con las diferentes especialidades que cada uno tiene, ¿no? Es algo que hay que tener siempre muy... Efectivamente. Y acompañan también Vasco López y Luisa Escudero. Correcto. El doctor Vasco López es el veterinario olímpico de su país y también atiende los caballos olímpicos de Brasil. Entonces, él tiene un conocimiento de nivel mundial muy grande, el cual, claro, quería combinar a alguien que maneja la parte deportiva en el caballo de paso, acá en la zona de Colombia tropical, acá. Claro. Mi experiencia con toda la zona de Estados Unidos, mi país, con un país europeo, para poder combinar todo, ¿no? Claro. El objetivo también es hacer una mesa redonda, al final, que está en la temática, en la cual cada uno va a tener un tiempo de poder intercambiar, ya sea un palafrenero, ya sea un propietario, ya sea un entrenador, un alumno, con todos los profesionales y decir, mira, tengo esta inquietud. ¿Qué opinan los profesionales de esto? Algo que los eventos por tiempo a veces no es muy fácil hacerlo, pero ahora en esta mesa redonda nos vamos a encontrar. Claro, y sobre todo, Sebastián, dando la oportunidad para que todos los que estamos de alguna manera inmiscuidos en la temática tengamos la oportunidad de participar. Acabas muy bien de decirlo, ¿no? Estudiantes, profesionales, gente que no, de pronto tal vez no es ni académica inclusive, y que tenga la oportunidad de interactuar con especialistas de esta naturaleza. Bueno, auguramos éxitos y, bueno, vamos a dejar aquí abajo en la descripción los correos electrónicos y los teléfonos, los números de teléfono celular para que quienes están viendo esta transmisión, pues, puedan todavía registrarse. Que entiendo que tiene que haber cupo todavía, ¿no? Perfecto. Sí, todavía tenemos. El objetivo es que llegue la mayor gente posible para que podamos cubrir todas las zonas. Sé que viene una veterinaria de Brasil, sé que viene un veterinario de Costa Rica, viene de Colombia también, y uno de Perú. A participar. A nivel sudamericano, no fue solo, quise enfocarme en la zona de Guayaquil, la costa, pero veo que la gente, por los profesionales... El interés que ha despertado. Muy bien. Bueno, auguramos éxitos en la gestión y vamos a seguirle los pasos para tener a nuestra gente siempre habituada en esta información de primera línea. El tiempo en televisión es cortísimo siempre. Queremos que mirando tu cámara nos dejes con un mensaje final. Adelante, Sebastián. Bueno, los invitamos, sobre todo, todos los estudiantes que todavía no están muy seguros por qué camino coger, por qué camino ir, que vengan al evento en el cual van a poder aclarar todas sus dudas. Van a ver que no es solo académico, sino también un poco de ética lo que te va a llegar a poder ser el mejor profesional en esto, ¿no? Bueno, pues las sabias palabras de nuestro invitado especial el día de hoy, Sebastián Mejía, en el tema de la salud equina. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en redes sociales y correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que siguen abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Agropecuaria, Agroindustria, Medicina Veterinaria, Electricidad Electrónica y Automatización y Telecomunicaciones por Homologación de Estudios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!